Desde hace 100 días, Chubut está conmovida por las medidas de lucha de los trabajadores estatales. Los docentes, que cobran sueldos básicos de 2.500 a 8.000 pesos, viajaron a Buenos Aires para visibilizar su conflicto. Y el conflicto inició, digamos, este año con la pérdida de poder adquisitivo producto de la devaluación y la inflación y el hecho de no haber tenido paritarias el año pasado. Desde febrero tenemos pago escalonado de haberes que cobramos en tres etapas. Tenemos una canasta básica superior a 20.000 pesos, un alquiler te sale de 8.000 pesos para arriba y tenemos un básico de 8.400. Realizaron paros generales, cortes, movilizaciones y tomaron el Ministerio de Educación, logrando así que el gobierno abriera las negociaciones paritarias. Hace más o menos 15 días, después de tener ocupado el Ministerio de Educación, iniciaron las reuniones paritarias. Desde ahí, el conjunto de los docentes comenzaron a mirar la situación porque nosotros nos quedamos adentro, pero empezaron a venir compañeros a quedarse afuera, a armar una fogata y soportar los bajoceros toda la noche de afuera. Empezó a haber más adhesión a los paros, empezaron a parar los directivos. También propició otras ocupaciones a lo largo de la provincia, de delegaciones que, bueno, están expresando la bronca de muchos trabajadores, de muchas trabajadoras que realmente coparon las calles. Su lucha contagió al resto de los trabajadores de la provincia que rechazan el ajuste del gobernador Arcioni. Ya hay 10 edificios públicos tomados. La respuesta del gobierno a los maestros fue la represión. Según el gobierno no hubo represión, no hubo lastimados, no hubo internados. Hay compañeras, una maestra que resultó con fisura de clavícula, ellos los llamaron incidentes. Mirá, acá ves, cuando te decían que no estaban reprimiendo, han tirado gases lacrimógenos. Fue en casa de gobierno, defendiendo las paritarias. Los trabajadores nos hicimos presentes para poder exigir que las paritarias se lleven a cabo. Son miles las mujeres que están al frente de esta pelea, resistiendo el ajuste que se siente en sus hogares. Este protagonismo que tienen hoy los docentes, también lo tenemos las mujeres, porque la mayoría de los docentes es un gremio con el 80% somos mujeres. Y las mujeres que venimos peleando por el derecho al aborto legal, un derecho elemental para cualquier mujer, también somos las que padecemos el ajuste, los tarifazos. Protagonizar esta pelea para nosotros es muy importante, porque con la fuerza que impusimos la media sanción del aborto, creemos que es la que fuerza hay que desarrollar junto a los trabajadores para frenar el ajuste. La semana pasada estuvimos allí en Chubut, llevando nuestra solidaridad. Me quedé con una charla que tuve con varias compañeras, algunas de ellas que se están por jubilar, que estaban muy orgullosas de la pelea que están dando. Lo que me decían era, aprendimos muchísimo, aprendimos a pelear, y que la pelea es lo único que le garantiza a los trabajadores poder obtener sus conquistas, poder luchar por sus derechos. Chubut es un laboratorio del plan de Macri y el FMI. También es una muestra de lo que hará el peronismo si gobierna, como deja en claro el gobernador Arcioni. Quieren pagar la deuda ajustando la salud y la educación. El primer aumento que te ofrecieron era un 200 pesos al básico, después 750, ahora están dando 1.200. Y supuestamente la provincia cerró el primer trimestre con superávit fiscal. Es una provincia rica en regalías, no solo petroleras, sino también de la pesca y de turismo. Realmente en la provincia plata hay. El tramo es hacia dónde está siendo destinada, qué estamos haciendo con ella. El gobierno claramente se está ocupando en pagar deuda. Nosotros le decimos no al pago al FMI y que esa plata vaya destinada a educación y salud. Necesitamos que se piense en una escuela pública diferente, porque en estas formas de pensar la escuela pública que tiene el gobierno nacional y Arcioni, que está haciendo otro ajuste, muy parecido al de Macri, no está teniendo en cuenta eso. Los docentes y los estatales no bajan los brazos. Exigen a las conducciones de sus sindicatos un plan de lucha para derrotar el ajuste. Lo que necesitamos es un plan de lucha nacional, que se visibilice y que nos acompañe. Por eso visibilizar implica también exigir a las centrales sindicales, en especial a la Cetera, que el paro de hoy tenga continuidad, que podamos elaborar un plan de lucha al cual llevar adelante. Es la exigencia principal.